Estamos de lujo, invitados, ya vieron una primera parte y ahora vamos con otra parte, del elenco de Bronco, la serie, la verdad estoy muy gustosa de estar aquí con estos grandes actores, Baltimore y Pablo, que nos van a platicar más detalles de su experiencia en este proyecto, que la verdad ahorita la está rompiendo, porque seguimos con poco a poco, capítulo y capítulo, sabiendo más de esta historia. Claro, pues nada, la historia del Grupo Bronco ya es como un camino con pavimento perfectamente asfaltado y nosotros lo único que subimos fue tener mucho rigor en el trabajo, profundizar en su música, profundizar en la historia de los personajes para dignificarlos, humanizarlos y poderle comunicar una parte de la vida de este grupo que es tan querido por la gente, hay mucha responsabilidad en ello. Perfecto, de este lado. Fíjate que yo creo que nosotros como actores tomamos o intentamos tomar todos los trabajos que hacemos con muchísimo rigor, pero en este caso es algo diferente, porque aparte del rigor que tú le metes, la gente tiene un referente de lo que estás haciendo y eso creo que le da cierto peso y cierta presión, sin embargo, estábamos muy arropados por un equipo que ya había trabajado mucho, mucho antes que nosotros lo que íbamos a hacer. Entonces a la hora de darte el guión o darte el vestuario o entrar a un set y ver la ambientación que hay, hay una cosa de que te sientes justo abrazado por personas que saben lo que están haciendo. Y tuvieron oportunidad, ¿no?, de estar un poquito cerca del grupo. Pues fue difícil porque el Grupo Bronco está tan vigente que toca tres, cuatro veces y hoy está en Estados Unidos y mañana en Sudamérica y luego en la Ciudad de México o Guadalajara, eso dificultó las cosas, ¿no? Sin embargo, bueno, como la serie está basada en la biografía del maestro Lupe Esparza, pues bueno, ya estaba todo lo que se tenía que decir dicho ahí. Y luego teníamos un equipo extraordinario de guionistas, ¿no?, y de gente de producción que hizo que el proyecto llegara a nuestras manos prácticamente en los guiones hecho y derecho, ¿no? Lo que nosotros hicimos fue tratar de enriquecer eso a partir de nuestra propia investigación y claro, de tratar de comunicarle, pues nada, darle forma, ¿no?, darle vida en frente de la cámara. Entonces, en ese sentido, sí tuvimos contacto porque finalmente las palabras que están escritas en esa biografía, pues como todo lo que hace Lupe Esparza, tal como lo hacen sus canciones, pues está su corazón ahí al rojo vivo, ¿no? Entonces, pues en ese sentido tuvimos contacto directo, sin embargo, el contacto físico se complicó y sin embargo Lupe estuvo al pendiente y las veces que él, a pesar de todo el trabajo que tenían, tuvo la oportunidad y nos visitó en el set en la Ciudad de México varias veces, inclusive por ahí aparece en la set. Pero, ¿qué fue lo más difícil? Porque, bueno, sabemos que sí es una agrupación con mucho peso, que son personajes o, bueno, personas que el grupo, la gente quiere, ¿no? Entonces, es algo muy difícil, como decías, de llegar a ese punto, pero en cuestión actoral, personal, ¿qué fue lo más difícil que se toparon en este proyecto? Híjole, para mí varias cosas, en el sentido físico yo no tomo, yo no soy músico, no entiendo de música, soy un negado para tocarla, no soy norteño, entonces hay un acento tanto local como temporal, entonces para mí el trabajar esa forma del personaje siempre es complicada, pero más allá de eso, mi aspiración siempre es llegar a la esencia de la escena, sin importar muchas veces la forma, pero sí el fondo. Entonces, para mí eso siempre es lo complicado, el intentar transmitir lo que quieres transmitir con un grado alto de verdad. Pues hubo varios retos súper interesantes, uno de ellos fue el acento norteño, que había que no solo darle un respeto al grupo, sino a toda la gente. Exacto. Y entonces, exacto, trabajarlo con esa seriedad, tuvimos un maestro de acento que nos enseñó, nos explicó por qué es que los chilangos hablamos como chablamos y por qué los norteños hablan. Hay toda una ciencia, muchachos, que explica por qué ustedes hablan como hablan y nosotros como hablamos, ¿no? Entonces, eso fue así como que lo más complicado, pero... Bueno, fue uno de los retos, es que fue un trabajo lleno de retos, pero eso lo volvía interesante, el acento fue uno, como explicó Pablo, la música, fue un recorrido musical desde sus inicios hasta la época actual, ese fue otro, y finalmente vivir la historia de Bronco. ¿Cuál es, con una sola palabra que me definan este proyecto, cómo marca su vida, qué les deja, con una sola palabra? Lealtad. Muy bien, ¿de este lado? Bueno, a mí el grupo Bronco, la lección que me da, que es una introducción, no, la gran lección de vida que me da es, persiste por tus sueños, persiste, 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 es una sola palabra, persiste, persiste, persiste. Persiste. Perfecto. Por último, inviten a todos los lectores de Periódico Nacional, porque sabemos que vienen sorpresas para la recta final de esta serie, que se va a poner mejor, ¿no? Entonces, pues que no se lo pierdan, porque hay algo muy importante que va a pasar, ¿no? Pues primero, gracias y una invitación a todos los lectores del Nacional, a que sigan la serie Bronco, y además estamos aquí en Monterrey porque les tenemos una sorpresa, un programa especial con la gente que vio nacer al grupo Bronco, en un concierto magnífico, no les vamos a contar más para que no se pierdan este especial que tenemos preparados para ustedes. A todas las personas del Nacional, muchísimas gracias y los invitamos a que vean la parte final de Bronco, la serie. ¡Gracias! Muchas gracias.